¡Suscríbete al canal! Y, esperen, sí, esta pelea es contra Nick, ya apunte a su equipo, pero entonces ahí lo pueden ver. ¿Saben qué? Puedo empezar con Nessie. O con Floria, o con Usain Bolt. Usain Bolt y Floria van a ser muy útiles en contra de este sujeto. Entonces, creo que quiero empezar con Nessie. ¿No sabes qué? Voy a empezar con Usain Bolt. Y vamos a empezar con Bolt. A ver, a ver con qué empieza él. Ok, ¿qué es eso? Ah, Facebook. No importa. ¡Uh! Ya se terminó de subir el video de hoy. Bueno, vamos a ver los videos. Voy a empezar con Usain Bolt. Él va a empezar con Hip Paudon. Y, ok. Yo sé que un Knock Off no le va a hacer prácticamente nada. Pero quiero quitarle... Ah, su posible Rocky Helmet. Segundo plano Leftovers. Soft Sand. Ok, bueno. Va a utilizar las Stab Rocks. Eso sí, no me lo esperaba. Y, de hecho, no importa lo más mínimo, porque... No le puede pegar con Northwick a Bolt. Así que vamos por el Giga Drain. Deberíamos hacerlo... Dejarlo por debajo de la mitad. Ahí está. Le queda aproximadamente un 30% de vida. Y creo que viene el Ruin. Toxic. ¡Falla el Toxic! ¡Holy shit! ¡Oh, boy! ¡Vey! Pobre de este sujeto. 10% de posibilidad de fallar el Toxic. Y Hip Paudon está, pues... Muy bajo. Va a tener que cambiarlo. Yo tan más fui por el Giga Drain. Porque tal vez estaba pensando... Bueno, ¿y si se rinde por eso? O sea, si... Si dicen... No, ya, pinche Hip Paudon. Ya vale... Ya no merece que vivas. Pero no. Entonces entra Perrothorn. Voy a robarle un HP de vida. Ah, no. Le robé como... 8. Bueno, le hice como 8 puntos de daño. Anyway. Flamethrower es la mejor opción. Y es lo bueno de usar Involt. Tiene una enorme cantidad de... De cobertura. Gracias a los ataques que aprende. Flamethrower. Giga Drain. Knock Off. Drain Punch. Obviamente Thunderbolt y Vault Switch. Entonces ahí están las Lich Seed. Aquí voy a darme el lujo de prever el... El Protect y cambiar al Avatar One. Voy a cambiar a One o a Tiny Waste. Necesito a alguien que force su cambio de Ferrothorn. ¿Saben qué? Creo que sí voy a cambiar al Avatar One. Su dobro puede entrar en contra de... Del Avatar One, pero... Pues... ¿Ven qué les dije? Ahí está el Protect. La Tormenta de Arena termina. Y aquí... Overheat es... Sin lugar a duda la jugada a hacer. Probablemente va a querer matar... Mandar a Slowbro o a Blissey. Slowbro o Blissey. Que es justamente lo que sucede. Yo fui por Overheat. ¡Ja! Y permítanme decirlo de nuevo. ¡Ja! Alright. Bueno. Hay un par de posibilidades. Pero de todos modos... Es que si él utiliza... ¿No saben qué? Vamos a mandar a Nessie. Si él utiliza Calm Mind. ¡Oh, boy! ¿No sabemos qué es Megaslouro? Si él es Megaslouro, probablemente va a querer utilizar Calm Mind. Si no... Sí. Si no utiliza Calm Mind, por favor díganme que utilizo Skull. Para conseguir ese... Ese Water of Sword. Ok. Calm Mind. It's okay. It's alright. Vamos a utilizar Toxic. Y después de eso le pegamos... Con un buen... Whirlpool. Probablemente me va a querer pegar... Va a querer utilizar otro Calm Mind. Así que... Vamos por el Toxic. Nessie va a... A pegarle con ese Toxic. Muy bien. Y viene directo con el Sideshock. Ok. Oh, boy. Eso no se ve muy bien. Pero... Este es el punto. Si logro... Logro... Pegarle a... Con un Whirlpool. ¿Saben qué? Voy a utilizar Protect. Probablemente me va a querer pegar con otro Sideshock. Por favor. Yes. Ok. Con esa... Esa pequeña cantidad de... De hecho, que voy a recibir de los Leftovers. Tal vez. Si tengo suerte. Vaya a conseguir... Resistir otro Sideshock. Porque aquí lo que más me interesa... Es hacer... Atrapar a este sujeto. No fue el Whirlpool. Y el daño va a empezar a juntarse muy rápido para este Slowbro. Que va a utilizar Slak Off. Mejor para mí. Mucho mejor para mí. Que aunque va a recuperar el 100% de su HP... Está atrapado. No puede cambiar. Y... Va a estar recibiendo daño de Toxic. Que ya se empieza a notar un poquito. Y aparte... De Whirlpool. Entonces aquí lo que voy a hacer... Es mandar a Tiny Waste. Previendo el Sideshock. Que... No debería hacerle demasiado daño a Tiny Waste. Utilizo un... Un Protect... Con Tiny Waste. Y luego vuelvo a cambiar a Nessie. Eso es lo que se tiene que hacer. Su Slowbro ya tiene más uno. Bueno... Y pues... Aquí honestamente él ya no tiene mucho que... Que pensarle. Sideshock. ¿Viene en camino? Exacto. Pues... No está tan mal. Aquí yo voy a conseguir mi... Mi Toxic. Gracias al Toxic Orb. Y mi Poison Heal. Va a activarse... En el próximo turno. Lo cual... Me va... A recuperar una buena cantidad de HP. Voy a utilizar Protect. Aquí él probablemente va a querer utilizar Slack Off. Y va a llegar a un punto. En el que ya no pueda. Poison Heal. Come at me, boy. Toxic está haciendo como 30% de... De... De daño ahora. Esperando que aquí sí utilice... Um... Skull. Vamos por Nessie. Y si no... Pues para utilizar otro Whirlpool. Porque si utiliza Sideshock... Mmm... Ya no lo voy a resistir. O va a cambiar a Slowbro. Por C. Su cambio es de Slowbro. Y entra Blissey. Esto también es muy importante. Porque Blissey... No va a querer quedarse... Um... Digo, no va a querer resistir un... Digamos... Knock Off. O un... Ah, Close Combat. De hecho. Va a utilizar Heal Bell. Alright. Vamos a ver qué tanto daño le hago con un Close Combat. De parte de... Infernape Mixto. No va a ser muy bien recibido. Mmm... Blissey. Clérigo. Close Combat. Es un One Hit KO. Espero que no quiera utilizar... Thunder Wave. Espero que tenga Toxic en vez de Thunder Wave. Porque de esa manera... El daño... Pues... No va a ser muy bien recibido. Aparte de que... De que están las Estetrofes en su lado del campo. Toxic. Muy bien. Y... Blissey se va a tener que tragar un Close Combat. Una vez... Blissey fuera del juego. Floria... Debería poder encargarse del resto de su equipo. A menos que Garchomp tenga... No sé... Iron Head. Pero entonces... ¿Qué se le va a hacer? Yo solamente voy por Close Combat. Y Blissey no debería aguantarlo. Wait, what? ¿Qué no se supone que... ¿Qué no se supone que el jodido... Whirlpool la deja atrapado? What the fuck is that? Bueno, pues yo voy a ir por Thunder Punch. Necesito hacerle algo de daño a este Slow Bro. Ojalá me pegue... No. Va por Slack Off. Ok. ¿Qué pedo con eso? Se supone que debería dejarlo atrapado. Eso no tiene ningún sentido. Oh well. Thunder Punch. Lo voy a dejar por abajo del 50%. Voy a resistir con un punto de HP el... El... ¿Cómo se llama? El Life Orb. Pero va a caer el Avatar One. What the fuck? Me hagas Logro. 252. Digamos, Bold. En contra de... Hmm... No se muestra sujeto. Electro's Assault Fest. Quiet. Ataque especial. Volt Switch. Hace como 70%. Creo que puedo utilizar un... Giga Drain y luego utilizar Volt Switch. Eso debería ser la mejor opción para mí. Así que vamos por Giga Drain. Creo que no le he demostrado que tengo Giga Drain todavía. Pero sigo pensando. ¿Por qué demonios no se quedó atorado por... Por Whirlpool? Se supone que se queda... La que es... Atrapa a fucking Blissey. Se supone. Ok, Blissey va a conseguir de HP a los Leftovers. Es bastante importante. Pegarle con Knock Off. Y después de eso... Holy shit. Hizo mucho daño. Hizo mucho daño. Bueno, Blissey es más rápido que yo. Entonces... Voy a conseguir el Volt Switch lento. Voy a utilizar Soft Boiled. Y yo voy a tener la oportunidad de cambiar a... Supongo que a Setokaiba. Oh, a Nessie. Because fuck it. That's why. Oh no. ¿Saben qué? Puedo cambiar a Tiny Waste. ¿Qué? Blissey no debería poder hacer demasiado en contra de Tiny Waste. Digamos, Clérigo contra... Lurgis. Siendo Modest. 2-52 en ataque especial. Choice Picks. Moon Blast no hace prácticamente nada. Y tengo Moon Blast, Hidden Power, Fire, Kika Drain y Psychic. Megaslogro. Necesito ver... Cuánto lo voy a hacer con un knockoff a Megaslogro. Me quedan 30 segundos. Megagallade. Yoli. No. Knockoff. 252. 5-Hit KO. Holy shit. Bueno, ¿saben qué? Voy a tener que mandar a Setokaiba y luego hacer un doble cambio a Electros. ¿Por qué? Porque estoy seguro que va a querer cambiar a Slowbro. Oh, well. Ni modo. En estos momentos me gustaría tener Drain Punch en lugar de Knockoff en Electros. Ah, voy, sigo... Sigo pensando por qué Pitos. No lo... No lo derroté con ese... Bueno, no se quedó atrapado ese... F***ing Bliszy. Y Bliszy yo creo que este es el momento de... De decirle adiós. Oh, no. Porque de hecho va a entrar Ferrothorn. Eh, entonces le voy a hacer algo de daño. Not bad. Y... Hmm... Voy a meter a Tiny Waste. Si Tocaiba todavía no me conviene Mega Evolucionarlo. Lo voy a necesitar para su Garchomp. Necesito ser... Necesito estar ya Mega Evolucionado cuando entre a su Garchomp. Y aquí estoy seguro que ya lo está dando como Sacrificio. Entonces voy a tener que mandar a Tiny Waste. Recibir daño a las Stealth Rocks. Luego recuperar un poco de HP con... Con Poison Heal. Y... Pues utilizar Earthquake. Este Stab es daño neutral. Pero debería ser suficiente para... Deshacerme de su Ferrothorn. El cual... Pues... Yo no decidí deshacerme de él. Fue él. Y aquí... Lamentablemente... Ah... Va a mandar a su Slowbro. Ah no, manda a Tyranitar. Ok. Bueno, yo lo voy a pagar con un Toxic. No sé qué quiere hacer este sujeto, pero... No va a apreciar un Toxic. Rocks Life. Alright. No hay... Holy shit. Eso no fue un Critical Hit. ¿Tiene Choice Band? Hició demasiado daño para hacer... Para... Para haberle pegado a Glyscore. ¿Tiene un fucking Choice Band? No sé. Yo voy a ir por Protect. Consiguió un poco más de daño de... De Toxic. Con más HP de Poison Heal. Y luego contraatacar con un... Con un Earthquake. Yo sé que es neutral y que es Stab, pero... Y no es un Tyranitar defensivo. Especial. Aunque... Bueno, de hecho... Teniendo a Blizzy no... No creo que lo sea. Voy a ser más rápido que él. Entonces mínimo ahora sabemos que no tiene Eevee en velocidad. Va a hacer bastante daño. Va a pegar con el Rock Slide. El daño de Toxic... Probablemente se va a encargar de él. Holy shit. Eso sigue siendo demasiado daño. Y... Lo único bueno de esto es que voy a recuperar un poco de HP al último. Todavía le quedan... Hipaldon, Slowbro, Blizzy y Garchomp. Hipaldon está muy bajo en HP. Probablemente va a querer mandarlo y utilizar... Ya sea Slakoff o... O Whirlwind. Lo iba a aprovechar para pegarle con un Toxic. Y si me manda mucho a la chingada con un... No, ok. Slakoff. Estamos bien. Podría decirse que estamos bien. Hipaldon no tiene nada que hacer en contra de... De Tiny Wist. Tampoco. Y de hecho aquí creo que lo mejor para mí es utilizar Earthquake. Si él utiliza... Esa... Whirlwind o Roar. Algo parecido. Que es lo más probable. Pues... Igual utilizo Earthquake y le hago un poco de daño antes de... De que me mande mucho a la chingada de aquí. Whirlwind. Ok. ¿Qué les dije? Si me manda con Floria... Yeah. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Supongo. Obviamente no por el daño de las Astral Tracks. Pero la Tormenta de Arena va a terminar. El daño de Toxic va a empezar a juntarse un poco más. Y aquí probablemente va a querer mandar a Flissie. Y yo... Solamente voy por Moonblast. Esperando... Ah no. Va a dejar caer a su Hipaldon. Tal vez estaba esperando resistir el Moonblast, pero... Ah... Choice Pecs. No, santo. Y el problema es el siguiente. Va a entrar Slowbro. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora va a entrar Blissie. Alright. Well... Puedo ver... Venir un Toxic. Así que voy a tener que mandar otra vez a Usain Bolt. Y este sujeto... Pobre güey. ¿Cómo ha aguantado golpes? Pero... Para eso lo traemos aquí, carajo. Toxic. Y... Sabiendo que somos más lentos... De hecho, aquí puede cambiar a su Garchomp. Pero si cambia su Garchomp... Ah no. Soft Boiled. Ok. Sabe que es más lento que yo. Y Mega Gallade en contra de... Y Mega Gallade en contra de... Blissie. Con... Drain Punch. Es un 2-Hit KO. Tengo que... Tengo que buscarlo. Es que Whirlpool no... Debió haberlo... Debió haberlo... Atrapado ahí. Solamente dura de 2 a 5. Se supone que es de 4 a 5. Bueno, supongo que este es el momento en el que... Sacrifico a Nessie. Y este Whirlpool es muy importante. Mande a quien mande. Va a quedar atrapado. Whirlpool. Let's go. Ok. No fallo. Whirlpool... Está aquí para quedarse. Falla de nuevo Toxic. Holy shit. Y en este momento... Es el momento... Perfecto. En el que puedo mandar a Zetokai. Va a aprovechar para Mega Evolucionar. Siempre y cuando no dure solamente 2 turnos el Vortex. Por favor. Pegarle con un Drain Punch. Y deshacerme por fin de Blissie. Am I right? Flamethrower. Ok. Ok. Really? ¿Dónde quedó el daño pasivo? No, en serio. ¿Dónde está el daño pasivo? ¿Qué pasó ahí? Va a cambiar a Slowbro. What the fuck? No, en serio. ¿Qué pinche pedo con eso? ¿Qué mierda es eso? Bueno, Nessie. Gracias por nada. Yo estoy seguro que a mí ya me han hecho eso. Y de hecho fue un... Fue un jodido Lapras en el que me atrapó con eso. No me dejó cambiar y me mató con Perish Song. ¿Pero por qué? ¿Tiene que quedarse el Pokémon para eso? ¿Es eso? ¿Eso es? ¿Eso es? Bueno, pues voy a utilizar Whirlpool de nuevo. ¿Qué más me quedan? Ni modo de que le pegue con un Ice Beam. Oh, fucking kidding me. Tiene que quedarse el Pokémon ahí, ¿es serio? ¿Eso es una pendejada? Es una estupidez. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me niego a creerlo. Lo mejor que puedo hacer aquí es utilizar Giga Drain. Esperando que él utilice Slak Off. Tiene más dos en ataques en defensa especial. Y lo único bueno de esto... Es que... Voy a forzarlo a que reciba más daño de Toxic. Y que tarde o temprano entre Blissey. Para qué hora utilizar Heal Bell. Aquí necesito morir por el daño de... De Toxic. Lo cual no va a suceder, obviamente. Y está entre Soft Boiled y... Está entre Soft Boiled y Heal Bell. ¡Ah, maldito seas! Nick. Daño de Toxic. Giga Drain. YOLO. No me queda de otra. Heal Bell. Daño de Toxic. Ahí está el Soft Boiled. Cuando quiero que se muera por Toxic no sucede. ¡Muchas pinches gracias! No, like, really. En serio. Muchas gracias. Aquí lo mejor que puedo hacer es mandar a Tiny Waste a utilizar Toxic. Y luego cambiar a... A Electros. Para que el daño de Toxic se aumente. Y también para darlo de sacrificio, ¿verdad? Después de eso puedo mandar a Floria. Un pinche asco de equipos de este güey, en serio. Staling hasta morir. Literalmente. Ok, manda Garchomp. Tráganle un Toxic. Y sabes que yo también puedo hacer eso. Voy a poner Protect. Digo, voy a utilizar Protect. Sobre todo para ver qué es lo que quiere hacer este güey. Obviamente no puede ser Mega Garchomp. Así que Protect. Y como este sujeto no debería poder hacer demasiado en contra mía. A punto de... Poison Heal Protect debería poder deshacerme de él. También tiene Rock Slide. Bueno, ese Rock Slide no sería Stab. Entonces... It's okay. No se siente bonito el Staling, ¿verdad, zorra? Earthquake. Esta pelea ya lleva media hora. Ok, me voy a pegar con el Earthquake. Digo, perdón, con el Rock Slide. Eso no es nada, cabrón. No consigo el Flinch. Tráganle un Earthquake. Esto sí es Stab. Y de un... Viniendo de un Pokémon físico, ¿cómo la ves? You bitch. Yo utilizo Protect. ¿Qué fue lo último que utilizo? ¿Qué fue lo último que utilizo? Toxic, Protect. Earthquake. ¿Protect? Sí. OK. All right. Good Substitute Substitute Sword Dance No creo Si es Substitute Sword Dance Y trae Rock Slide Solamente le queda espacio para un ataque más Que tendría que ser uno de los dos Stabs Pero siendo Carcha No le gusta quedarse sin Sin ambos Stabs So, entra Blizzy Vamos a utilizar Toxic Stalear a Blizzy A muerte Ok, ahí está el Toxic Viene el Soft Boil Y... ¿Saben qué? Mejor para mí Está gastando Soft Boil Ya tengo el máximo, la HP al máximo Y... Probablemente también voy a forzar a que gaste uno de sus Healdels El punto aquí es que yo quiero tener a Tiny Waste al máximo Porque Mega Slow Bro sin más uno en ataque especial Digamos... Bold Y... Gliscore defensivo físico No debería poder derrotarme con un Skull Me hace mucho daño Pero no debería poder hacer Entonces, lo que quiero es esto Tener a Gliscore al máximo del HP Cuando entre Mega Slow Bro Tanquear Un... Un Skull No me queda de otra Y luego Pegarle con el Toxic Aunque claro, yo voy a hacer el... Yo voy a atacar primero con el Toxic Y aquí esperando que él utilice... Ok, bueno Utiliza Cold Mine Con más uno Sí me va a poder derrotar Y aquí predigo que va a querer volver a utilizar... Slakoff Así que voy a mandar a Usain Bolt Voy a sacrificarlo Subo un HP Va a servirnos para... Matarlo Quiero que se escuche... Se escucha raro por el mal Va a servirnos para matar a Usain Bolt Con las Stealth Rocks Yo veo venir el... El Protect Digo, el... Slakoff Ok, ahí está Y el punto es Floria puede resistir un... ¿Ven cómo se llama? Un Sideshot De este sujeto Después de dos turnos de... De... De Stealth Rocks Stealth Rocks Especial más uno Defensa especial más uno Flourges Tengo... 252 aquí Modest Giga Drain Y... Moon Blast Ok, Giga Drain de hecho hace más daño Un poco más Con Skull no me derrota Veamos con Sideshock Ah, con Sideshock Es poco probable que me derrote Y Giga Drain Es la mejor opción Ok, Giga Drain Let's go Daño de Toxic Sí Sí le utiliza Calm Mind Después de otro Toxic Fire Blast Ok Well, no, son Hoy no Le queda muy poco HP Entonces creo que ya rompimos a su Megaslow Voy a utilizar Giga Drain Va a entrar Blissey Es obvio Pero Ah, voy a forzar a que Blissey utilice Ah, Heal Bell Utilizando Heal Bell Wow, le hace una buena cantidad de daño Utilizando Heal Bell Puedo mandar a Seto Kaiba Que Con dos Knockoffs Debería poder terminar con el HP Que le queda a su Megaslow Y solamente le quedaría Blissey Que Como ya vimos No puede hacer absolutamente nada en contra Ni de Flourges Ni de Glyscore Tal vez Seto Kaiba sí Y aquí Es algo que tiene que suceder Voy a utilizar Knockoff Le va a hacer un poco Le va a hacer más daño que el Drain Punch Ok Cambio a Blissey Entra Slowbro Venga el Knockoff There you go Rompimos a su Slowbro Rompimos a su equipo Knockoff Seto Kaiba Sabía Que eras mi condición para ganar Yo lo veía venir desde que Desde que vi a Blissey Y a Y a Tyraniter Incluso a su Garchomp Mega Galeidas más rápido que Garchomp Y es un One Hit que yo con Ice Punch Siempre y cuando no sea defensivo Entonces entra Blissey Rain Punch Fuck you Y a tu Mega Equipo Stalling 5000 Del futuro Jódete Casi 40 minutos Are you fucking kidding me? Pero así se rompe Fucking equipo defensivo Y saben que Saben que fue una de las De las Herramientas Más esenciales De esta pelea Aunque la usé muy poco Floria Con Two Specs Ese Giga Drain Le hizo Un chingo de daño El daño de Toxic Ya se estaba acumulando Forcé a que cambiara su Blissey Y ese fue el momento En el que Aproveché para Para cambiar a Mega Galeid Y predecir el cambio Obviamente Si hubiera utilizado Drain Punch En contra de su Blissey Y él cambiaba su Slowbro Y le va a hacer una muy pequeña cantidad de daño Pero viendo el daño Que le hice a su ¡Ay! ¡Ay pinche ninja! No mames El daño que le hice a su A su Slowbro Con el Knock Off La combinación de Drain Punch Y Knock Off Debería haberlo Derrotado Anyway Este sujeto Estuvo jugando Predecible Tengo que admitirlo Pero No sé Como les dije Como les dije en la pelea anterior Que fue hace como Media hora La grabé antes de grabar esta Tenía como dos semanas Más o menos Casi Give or take Que no jugaba Pokémon Entonces Creo que ya les había comentado Cuando Ya jugué a jugar Pokémon Y vuelvo a las batallas Otra vez Me siento como que Un poco inseguro En cuanto a las Jugadas Las predicciones Y todo eso Pero Aquí ya nos Ya nos funcionó Bastante bien Entonces Esto ha sido todo por este video La segunda pelea Con el equipo de Seto Kaiba Espero que les haya gustado Yo soy Random Mexican Games Y nos vemos En el próximo